El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. La escena es el envío misionero de los apóstoles por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que más me admira de esta escena es cómo Cristo, que los envía para que prediquen y para que enseñen, sin embargo, les sigue enseñando, no a través de teoría, sino a través de la experiencia y a través de la práctica. Los discípulos han de aprender en la práctica que dependen de Dios y a la vez que Dios es suficiente, que Dios basta. Llegar a esta conclusión es fundamental para el que está dando testimonio de la buena noticia, porque si el Evangelio de salvación quiere rescatarnos del poder de los ídolos, lo primero es descubrir que Dios basta, como decía Santa Teresa de Jesús, sólo Dios basta. Con los dos sentidos que tiene la expresión sólo, si lo utilizamos como adverbio, quiere decir que Dios es suficiente, pero si lo utilizamos como adjetivo, quiere decir que no necesitamos nadie distinto de Dios. Es decir, que el que se acerca a Dios con sólo Dios tiene suficiente, y el que tiene a Dios, en Dios encuentra todo lo que necesita. Bueno, ese es el Evangelio, eso es proclamar la victoria sobre toda idolatría, pero el que va a proclamar semejante mensaje, que tiene un alcance incalculable en la vida humana, quien va a llevar esas palabras, primero tiene que haberlas experimentado, tiene que haberlas vivido, tiene que llevarlas como una realidad en su existencia. Y por eso Cristo invita, y que digo yo, obliga a sus apóstoles para que obren como personas libres de toda idolatría. No deben llevar dinero, no deben hacer grandes planes sobre su hospedaje, no tienen que tener grandes recursos, ni una túnica de repuesto. ¿Qué es toda esa indigencia en que Cristo los envía? Es una manera para que ellos descubran, para que ellos comprueben en su misma existencia, que sólo Dios basta. Y si Dios es suficiente, y si ellos lo han experimentado, entonces lo podrán transmitir a otras personas. Nosotros también tenemos que hacer esa experiencia. Nosotros también tenemos que descubrir la primacía de Dios y la victoria de Dios. No estamos obligados necesariamente a llegar a estos extremos que vivieron los apóstoles, en esos momentos de misión, en esas pruebas misioneras a las que los envió Cristo. Eso no tiene que ser nuestra existencia permanente. El mismo Cristo aceptó la amistad, aceptó el hospedaje, aceptó los bienes de algunos de sus seguidores. Pero sí necesitamos experiencias fuertes, sí necesitamos momentos coyunturales, en los cuales tomemos una opción radical por Dios. Quizás en el plano afectivo. Quizás hay veces que decimos, yo no podría vivir sin tal o cual persona. Es importante descubrir, que aunque esa persona desapareciera, mi vida no termina, porque el dueño de mi vida es Dios. Y esa persona puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los papás, los amigos. Hay personas que dicen, yo no concibo mi vida si no es dentro de tal oficio, dentro de tal trabajo, en tales circunstancias. Es muy bueno descubrir que, más allá de los bienes que me reporte, ese determinado oficio o esa ocupación, mi vida no depende de eso. Si un día llega una enfermedad, si un día llega el tiempo de retirarse, de jubilarse, no es para entrar en depresión, es para entrar en un servicio más pleno al Señor. Mi vida no depende de un puesto. Mi vida no depende de una persona. Mi vida no depende de una cantidad de dinero. Mi vida depende de Dios. Esta experiencia la tiene que hacer todo cristiano. Y en este sentido, el Evangelio de hoy, tiene un valor impresionante y permanente, para cada uno de nosotros. ¡Gracias!